Música Que onda y bienvenidos a todos a este nuevo video Bueno hoy vamos a ver como vamos a destapar Vamos a cambiar el disco duro de una laptop Es una HP modelo 14-AF116LA Porque vamos a hacer esto Porque vamos a instalarle el sistema operativo Vamos a hacer unas pruebitas con la laptop Para ver que tan buena esta Vamos a jugar un ratito igual Vamos a subir algunos gameplays Así que pues vamos a empezar desde cero Como cualquier otra computadora Vamos a quitarle primero lo que es la batería Muy simple, quitamos los seguros Ahora vamos a proceder lo que es A quitar lo que son los tornillos Hay que hacerlo Más que nada de forma tranquila De forma bien, que no se les pierda por favor De luego se andan perdiendo Los tornillos y bueno es un rollo Ahí les voy señalando en este modelo La cantidad de tornillos que hay Más que nada Ahora en todos los modelos de la laptop Pues es diferente la cosa En este caso es más fácil Este tornillo que estoy quitando Es el del CD-ROOM Yo prefiero quitarlo pues de una vez ¿Por qué? Porque abajo ahorita van a ver Ahorita que quita la lectora del CD y DVD-ROOM Abajo de ahí tiene otros dos tornillos Que necesitamos quitarlos Para poder acceder Para poder quitar la carcasa Entonces vamos a quitar el tornillo Hay que hacerlo tranquilo Se nos está complicando un poco por ahí Ahí está, ya lo tenemos ¿Por qué? Porque no tenemos un desarmador magnético Y pues se hace con lo que se puede Bueno ahí igual se saca fácil Ya la lectora, DVD, CD Entonces esos dos tornillos que están ahí Son los que tenemos que quitar también Entonces ya una vez que quitamos Todos los tornillos Vamos a sacar nuestra herramienta profesional Y súper económica Para destapar componentes electrónicos Computadoras, televisiones, etc Esta herramienta es súper barata La pueden conseguir por mercado libre Incluso cuando piden a veces Por ejemplo pantallas de celular O cosas así A veces hasta se las regalan Entonces pues no habría mucho problema en eso Entonces Con esto vamos a tratar de insertarla En una esquina O en un lugar donde haya Donde tengas este Pues mayor apoyo ¿No? De la misma ¿Qué es lo que hago yo? Con la mano Y metiendo un poco la punta De la herramienta Hago un poco de presión Como pueden ver En la laptop Para hacer esto precisamente Ya se salió esa parte Ya una vez saliendo esa parte Ya todo lo demás está más fácil Vamos a ir deslizando poco a poco Lo que es la herramienta A través de la laptop Alrededor Para que vayan saliendo los broches Una vez que los broches vayan saliendo Vamos a ir sacando poco a poco La tapa trasera Acuérdense Esta se saca la tapa trasera ¿Ok? O sea la parte de abajo Entonces vamos siguiendo poco a poco Sacando lo que son los seguros Con la misma herramienta Una vez teniendo eso Ya lo demás sale fácil Ahora hay que tener cuidado Porque ese disco duro Pues no viene sujeto a nada Así que se puede caer ¿No? Entonces pues vamos a cambiar Ese disco duro ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tiene unos seguritos Tiene este una Un flexo Que es muy delicado Por cierto Hay que tener mucho cuidado Vamos a quitarlo con cuidado Y listo Ese es un pequeño adaptador Este Ahí lo tenemos Eso lo podemos quitar fácil Igual O sea no me gusta a mi La verdad General este adaptador Porque la verdad Se me hace muy delicado Muy No sé O sea se puede romper fácil Pero obviamente Pues hay que tener cuidado Y ustedes con la práctica Pues lo van a poder hacer Ahí le quitamos el disco duro viejo Que está dañado De hecho Para ponerle este disco duro No está nuevo Pero por lo menos No está dañado Entonces vamos a ponerle la protección De la misma forma En que este Pues estaba ¿No? Como pueden ver Pues apenas van Cuatro minutos Y cachito de video Y esto es rápido ¿No? Más se van a tardar En sacar los tornillos De la laptop Yo creo Entonces volvemos a conectar Lo que es el adaptador No es difícil O sea Si lo intentan meter al revés Simplemente no va a entrar Y no hay que meter nada A la fuerza Entonces vamos igual A meterle el adaptador Del disco duro Junto con el disco duro A la base Que no lo sostiene nada Para poder Ahí está Ya esto Ya entró Bueno Ahora lo que sigue Pues sería Instalar lo que es Windows Este Windows 10 Ah estamos conectando Ahí el conector Obviamente hay que recordar Hacerlo Bueno Recuerda Si quieres seguir viendo el video Para que podamos Para que vayamos a instalar Windows 10 Suscríbete Dale like Comparte con tus amigos Y activa la campanita Para que te llegue la notificación A la próxima Que ya suba el video Que será En los próximos días Horas, semanas No sé Pero ya veron Así que Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la siguiente Hasta luego Chau